Agentes policiales realizaron un operativo preventivo en el municipio de Puerto del Triunfo donde se capturó a ocho personas por diferentes delitos, entre los que sobresalen estas mujeres una que tenía un arma ilegal y la segunda por contrabando de mercadería La delegación policial de Usulutampos maneja constantemente operativos y en esta oportunidad en el municipio de Puerto del Triunfo un fuerte operativo en el cual hubieron ocho personas detenidas, cuatro de ellas por agrupaciones ilícitas dos por portación ilegal o irresponsable de arma de fuego, uno por contrabando y otro por el delito de privación de libertad ¿En el contrabando qué fue lo que se decomisó? 22 paquetes de cigarrillos de la marca Modem esto se le decomisó a la señora Magdalena González Ramírez de 40 años de edad ¿Hay alguna relación? ¿Esta es una respuesta por los incidentes que se han dado últimamente en Puerto del Triunfo? Este, ya hace tiempo se tiene esa investigación Ambas mujeres reconocen los delitos que les imputa la policía y se justifican a pesar que conocen los ilícitos en que habían incurrido Lo habían prestado porque había un mañoso que se quería meter adentro y ya lo había bajado dos veces y en defienda propia ¿Disparó usted? Sí, pero hace siete años ¿Ya de rato? Sí, hace siete años, ya se había guardado y me había olvidado de irla a dejar ¿En qué lugar fue detenida? No, en el Puerto del Triunfo, en la colonia Ivo La colonia Ivo Estuvo con mercadería peludosa pasadense Sí, sí, es cierto ¿Qué tipo de mercadería era la que tenía? Cigarro ¿Cigarro? ¿No sabe usted que es prohibido transportar mercadería que no tenga documentación? No, no sabía No sabía ¿Es primera vez que te han encontrado con cigarrillos? No, ya son dos veces Dos veces ¿En qué lugar fue detenida? En el Puerto del Triunfo ¿Cuántas cajetillas o cajas le decomisaron? Le decomisaron 15 paquetes ¿Esto fue en un retén que tenía la policía? No, un cateo Un cateo ¿Qué puede decir ante su captura por esta tenencia de mercadería? Pues nada ¿Este cigarro ustedes dónde lo compran? Yo lo había comprado ahí en el Puerto ¿En el Puerto? ¿Y usted? ¿Usted se dedica a comercializar ese cigarro? No Este, o sea, de que yo vendo pescado y ropa ¿Por qué tenían cigarrillos? Porque me lo habían vendido Para comercializarlo Para vender los cajeteados Entre los decomisos se encuentra un revólver calibre 38 y un arma calibre 22 Además la mercadería de contrabando que consistía en cigarrillos Toda la evidencia ha pasado a la custodia de la Fiscalía General de la República Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés